¿Qué está haciendo? ¡Oh, Dios mío! Es como si está intentando poner un show para nosotros o algo. Bienvenidos a Watchmoyo Español. Yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de las cosas espeluznantes captadas por drones. ¿Qué está haciendo? Para esta lista veremos las cosas más inquietantes captadas con cámaras aéreas. ¿Cuál de estas te hizo temblar? ¿Qué lugar espeluznante te gustaría investigar con un drone? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. El payaso del campo de maíz. ¿Recuerdas la moda del payaso asesino de 2016? Aunque solo sea una broma, puede ser aterrador encontrarse con uno. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Turano! Mientras vuela su drone sobre un campo de maíz cercano, Kelly López de Huntsville, Alabama, observa de cerca una figura en la distancia. Al acercarse descubrimos que se trata de una persona con un aterrador disfraz de payaso. Una vez que el payaso se da cuenta de que le están grabando, huye rápidamente hacia el bosque. Este no es el único caso de un payaso captado desde el aire y existe la posibilidad de que haya sido fingido, pero nunca vemos a este payaso desenmascarado, por lo que sus intenciones desconocidas hacen que este clip sea aún más espeluznante. 9. Cementerios de bicicletas China ha prometido frenar sus emisiones de carbono y un paso para ello es tener menos coches en la carretera. El uso compartido de bicicletas parece una forma obvia de llevar a cabo esta solución, pero hubo alguno que otro problema en el camino. Muchas empresas decidieron entrar en acción, pero al mismo tiempo las autoridades locales empezaron a imponer multas por circular por las aceras y estacionar malas bicicletas. El resultado fue un exceso de bicicletas que acabó en vertederos masivos de bicicletas. Wu Wojong captó imágenes de más de 15 lugares y las vistas son extrañamente inquietantes. 8. Astuta Karen Volar un dron sobre tu zona local puede ser revelador, dándote una nueva perspectiva del lugar donde vives. Ya en 2015, este entusiasta de los drones lanzó su pequeño dispositivo para ahuyentar a una mujer desconocida que merodeaba por su propiedad. No descubrimos qué pretendía cuando se dio cuenta de la cámara voladora trató de derribarla. Tras varios intentos fallidos, se queda merodeando por la propiedad hasta que se da cuenta de que el dron no se irá hasta que ella lo haga. Nunca se sabe quién puede estar merodeando por tu casa cuando no estás. Es una suerte que este tipo haya sorprendido a esta mujer en el acto. 7. Río de Sangre Este hombre de Texas estaba dando una vuelta con su dron por los suburbios de Dallas cuando vio algo espeluznante. David Mimlich vio que un río cercano era de color rojo brillante, como si fluyera sangre. Se encontraba detrás de una antigua planta carnívora y resultó que ese alarmante panorama era en efecto un río de sangre. Sangre de cerdo para ser más específicos. Lo que el hombre captó fue un matadero que filtraba sangre al Cedar Trig, que desemboca directamente en el más público Río Trinity. Al menos no se trataba de un incidente bíblico, pero te asustaría en tu paseo. 6. Pie Grande La existencia de Pie Grande, una criatura similar a un simio del folclore estadounidense y canadiense, ha sido un punto de controversia durante mucho tiempo. La mayoría de los avistamientos no tienen pruebas que los respalden o bien las pruebas son de mala calidad. Aunque esta grabación no es la más reveladora, ha hecho que la gente se ponga a teorizar. Poco después de que dos hombres lanzaron este dron, se ve una figura distinta a la izquierda de la pantalla. La figura levanta los brazos en el aire y se aleja después de ser vista. En el parque estatal de Southfolk, en Ohio, se han registrado más de 40 avistamientos de este tipo a lo largo de los años, por lo que nos da un poco de miedo ir de excursión por ahí. 5. Payaso en el bosque Ya incluimos un payaso en nuestra lista, pero los payasos enigmáticos en lugares inesperados nunca dejan de ponernos los pelos de punta. Cuando el youtuber Mikey Mams envió su dron a Clinton Road, New Jersey, capturó unas imágenes realmente inquietantes. Clinton Road es famosa por sus sucesos extraños y paranormales, así que quizá no debería sorprendernos ver a este payaso merodeando por allí antes de huir al bosque. Pero aún así nos asusta. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está corriendo así? No es la primera vez que Mikey Mams graba payasos espeluznantes. ¿Esta vez fue un montaje? Bueno, como sea, se nos pone la piel de gallina. Número 4. OVNI Durante el día, un veterano del ejército de 59 años estaba volando su dron sobre unas tierras de cultivo locales cuando ocurrió algo peculiar. En uno de esos momentos en los que si parpadeas te lo pierdes, un pequeño objeto pasó volando por delante de la cámara a una velocidad increíble. La identidad del objeto dejaría perplejo a cualquiera, por lo que el veterano del ejército envió las imágenes a la Mutual UFO Network que las transmitió a la NASA. Se estima que el objeto se desplaza a una velocidad de entre 10.000 y 13.000 kilómetros por hora. No se puede ver con claridad, así que nadie sabe qué puede ser. ¿Qué opinas tú? Cuéntanos tus teorías en los comentarios. Número 3. Festín de tiburones tigre A veces es fácil olvidar la naturaleza violenta de los animales que nos rodean. Esta grabación con dron te recordará que el peligro es demasiado real. Durante uno de sus cruceros por la costa de Australia Occidental, este grupo de turistas de eco Abrolos fue testigo de un frenesí de liberación de tiburones tigre. El agua se tiñó de rojo carmesí cuando más de 70 depredadores descendieron sobre una ballena jorobada muerta a centímetros de estas pequeñas embarcaciones. Se desconoce si los tiburones mataron a la ballena o si ésta murió por causas naturales, pero sigue siendo un espectáculo digno de ver. ¿Alguien se anima a darse un chapuzón? Número 2. Fantasma con vestido blanco ¿Crees en los fantasmas? De cualquier forma, estas imágenes te asustarán. Mientras este dron vuela por la línea de árboles, se obtienen varios ángulos de una figura con ropa blanca. Este avistamiento se asemeja a un mito de la zona sobre un niño de ojos negros que frecuenta Cannot Chase, Inglaterra. A lo largo de los años, se ha informado de varias apariciones de esta figura fantasmal que supuestamente fue víctima de una plaga durante la época victoriana. O bien, si alguien nos está haciendo una broma, va muy bien vestido para una excursión por el bosque o se trata de un fantasma con un vestido blanco. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. Chernobyl El 26 de abril de 1986, una prueba de seguridad en la central de Chernobyl provocó una reacción nuclear en cadena incontrolada. Tras la catástrofe, la zona que rodeaba la central, incluida la ciudad de Pripyat, fue evacuada ya que se había vuelto demasiado peligroso para vivir allí. Aunque se han hecho intentos por limpiar la zona, sigue siendo una inquietante ciudad fantasma. Entre 2013 y 2016, las grabaciones de un dron captaron el estado de la zona y son algunas de las imágenes más espeluznantes e inquietantes que jamás verás. Las imágenes de esta ciudad fantasma son absolutamente aterradoras. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmoyo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.